¡Soy atento y perno al chão! ¡Un gran partido! Manolo algo me dice que vamos a presenciar un partido inolvidable. Buen pase buscando la espalda defensiva. Evitó el peligro tapando el tiro. Puede enchufarla. Y bloquea otro remate que iba directo a portería. Está en una situación de crear peligro. Esa jugada podría llevar peligro. ¡Y gol, 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 gol! Ha caído el primer chicharro. ¡Qué manera de madrugar! Ni 15 minutos llevamos. Y ya hay un gol en el electrónico. Este tanque inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. El United ataca el espacio en el costado. La jugada siguió, pero finalmente ha habido falta. El árbitro opta por contemporizar. Y desaguardaban las tarjetas. De momento. Solo se ha llevado una advertencia verbal. ¡Gol, gol, 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 gol! Han conseguido el empate. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. Empate a uno. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sócrates! El balón le llega al top. El balón cambia de dueño. ¡Qué bien buscó el hueco! El portero se lleva la pelota. Ha sido increíble, Manolo. Una intervención providencial. El cuero lo tiene Figo ahora. ¡Madre! Se ve se hace el marcaje. Va a enviar un centro sobre el área. La pelota cambia de dueño. La presión funciona ahí arriba. ¡Echo! Bloquea bien. ¡Bien! A ver, se va a dar la espalda en la zaga. ¡Pogba! Lo veo bloqueado, Paco. Pero con ganas de crear peligro. A veces no queda otra que salir al de la portería. ¡Y vaya, si lo ha hecho bien! Pase milimétrico al espacio. ¡Sí, señor! Se lleva la pelota limpiamente en el área. ¡Buen pase filtrado! Sigue avanzando. ¡Vaya jugada! ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla. ¡Rivaldo! Pires con el cuero. Mantiene la posición en busca del pase Minas. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Y entra gol, 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 gol! El tirador lo tenía todo a su favor y ha marcado. ¡Que alguien me diga dónde estaba ese portero! Acaba con el peligro robando el cuero. ¡Esto! La falta tiene más peligro que Paquito en un bufé libre. El cancerbero lo ha visto claro. Ese balón se iba fuera y ni se ha inmutado. Se nota que siente la portería como si fuera una parte más de su cuerpo. ¡Bol Pogba! Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. ¡Bol Pogba! ¡Bol Pogba! ¡Bol Pogba! ¡Bol Pogba! Rivaldo con el balón Desaili la controla Vaya entradita Paco Pero manda a seguir Manolo La pierden para mi gusto del entrenador Hazar Cogito que puede llegar el empate Impresionante, vaya momento para arrebatarle el balón Se saca el cuero de encima Corta palpa Rivaldo Juega Bobby Moore Sócrates con el balón Llega el intermedio Hora de recargar las pilas Pero esto vuelve enseguida En juego el segundo tiempo A ver qué nos espera Se ha lanzado en solitario De momento está imparable Tiene opciones de centro Cuidado que quiso hacer De Puyol pero le salió un churro Fosmar regala la pelota Ojo progresan en ataque Y esa puede ser buena Ocasión clara de gol Con este gol, gol, gol Aumenta la ventaja Ya ganan por dos ¡Tiene opciones de la pelota! ¡Vamos! ¡Nos vemos!